Si, hola, estamos comenzando el programa de hoy en la P96FM amigos míos, así es, si, P96FM Estamos en vivo y en directo a esta hora, haciendo las 16 horas, en Santiago de Chile En vivo y en directo, así es Si, vamos con la presentación oficial, que les tengo preparado para ustedes, amigos míos, por supuesto Vamos con esto Oh, yeah Bienvenidos a mi mundo de música Música que unite a la gente No te olvidas de esta fiesta No te olvidas de esta gente And music won't let you sit down for a moment Be ready for a big dose of adrenaline Ladies and gentlemen Welcome to the world of house music Be ready for the best house music from around the world Please, follow up and be free Saludos a Carmen, que está de cumpleaños El día de hoy en la P96FM Saludos para ti Carmen y esta canción que te gusta Aplausos 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 I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently, for just a car, or just a letter, saying he's returning home to me, Mr. Postman. Mr. Postman, I've been dancing, oh yeah, there's a letter in your bathroom, please, please, Mr. Postman, oh yeah. So many days you passed me by, I see that you sent in my eyes, you didn't stop to make me feel better, but even me, I thought I were led to Mr. Postman, Mr. Postman, I can't see. Oh yeah, there's a letter in your bathroom, please, Mr. Postman, why don't you check it and see, one more time for me, you gotta wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, oh, Mr. Postman, I can't see. Esta canción es para Carmen, que está de cumpleaños, ¡Feliz cumpleaños! Así es en la P96FM, amigos míos, ¡vamos con todo! Yeah, vamos con Mara, DJs, dale play. All we have is now, all we have is now, así que dale play, yeah, vámonos pa' arriba, el DJ now, dale, más, más, más. Hey, you, mira, get ready to take a dream into style, vámonos, let's move like, oh yeah, I am style, nerd, nerd style, Jackson, Jackson style, cardigan, oh, yo, yo, cardigan style. I am DJs, dale play, yeah, let's the music take me very far away, yeah, all we have is now, así que dale play, yeah, vámonos pa' arriba, el DJ now, dale, más, más, más. Así es, te cuento que mañana, 17, la P96 cumple un año de vida, sí. P96FM, un año de vida, por supuesto, P96FM, un año de vida, el día 17, mañana, arrasando. Muy arrasando. Que sube, que baja, que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza, cuando triunfas en la vida, va creciendo más la envidia, va sintiendo cuando subes que te dan desatendillas. Pero sabes que el lobo se está a tu lado, pues les va de maravilla, la apariencia más sencilla, nunca faltan los burones para irte reventando, es más, cuando los necesitas no les ven ni los talones. Son tantos dos celos que me hacen cosquillas, que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas, hoy tengo respuesta a cualquier encuesta, pues yo sigo caminando y también sigo arrasando. Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo que mi vida, 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 no hay obstáculo que mi vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría, acabamos con la vida Sabotajes para el alma, tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos sus razones Que si es guapo pues es que, que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella, la cuchilla estuvo en ella Estamos entrando en un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes en la vida Y concentrando lo que el día va pasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me invita a disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando, soltando No hay oscuridad que cura esta luz que en mi deslumbra Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me invita a disfrutar de un nuevo día Arrasando con la vida, cosechando la alegría Arrasando con la vida, cosechando la alegría para ti recuerda mañana 17 cumplimos un año de vida con la B96 FM de Costa a Costa y vamos con Machona en vivo Causa Unicomotion I've got the moves baby You've got the motion We've got you can't believe me Causing a commotion You met You met me I know that you Disagree baby But I'll resist The tragedy And I won't let you Get away too Love you say baby Oh Ain't that just feeling That you're proud of Being alone You only get it But you know it's true It's not a secret How I feel When I stand up to you I've got the moves baby You've got the motion If we got together We've been causing A commotion I've got the moves baby We've got the motion If we got together We've been causing A commotion I've got the moves baby You see But one of you You can't hear it You know the stars baby But thanks for me It can work for you You've got to make it Compromising baby That we can keep Our love alive When it falls We won't let it die It doesn't matter If you win Or lose You tell me You've got the moves baby You've got the motion Oh sí Melita Delgado Le envía muchos saludos A Carmen Que está de cumpleaños El día de hoy Yeah we've been causing A commotion I've got the moves baby You've got the motion If we got together We've been causing A commotion Take it away ladies I've been having A commotion 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 I hope you find what you're looking for Here's a mile, walk through the door We'll waste your time, make up your mind And get into the groove We'll waste your time, make up your mind I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care, baby, by the way Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Here come bad news talking this and that Give me all you got and don't hold me back Well I should probably warn you I'll be just fine No offense to you, don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do ś Bring me down, Kenan His love is too happy Bring me down, Kenan Bring me down I say Too mostly Bring me down, Kenan Bring me down, love is too happy Honey Bring me down, Kenan Bring me down, I say Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you know what happiness is to you Clap along if you feel like that's what you want to do Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you know what happiness is to you Clap along if you feel like that's what you wanna do Bring me down, can't run Bring me down, your love is too happy Bring me down, can't run Bring me down, because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you know what happiness is to you Clap along if you feel like that's what you wanna do Oh, sí, 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 sí Y ahora vamos con un tema antiguo, por supuesto, vamos con Mini Vanilli, All of Nothing Bueno, 96, 7, para ti Para ti Saludos a Juan Durán, por supuesto Juan Roberto Bocas Alivia Santín Castro También, saludos Nelly Pena, por supuesto Sandra Pena, la cuncunita ¡Vamos con esto! ¡Sí! Me sube la bilirubina B96FM Oye, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que te va a parar en enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oye, me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira Búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, resumirá Chica, chica Oh, sí Vamos con esto Saludos a la cucunita Sandra Pena A Libia Santín Que nos escucha A José Miguel José Miguel Pujol Y a toda la gente que nos escucha A través de la P96FM El Fréalé Música Javier Salusa, Gabriela Rivero de México, ¿cómo estás, Gabriela? Música Vamos con un cambio radical, este es YouTube, Angel of Harlem. Sí, vínelo en la PN16FM, que mañana 17 cumple un año de vida. Música 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 Cambios radicales, Chayán, Humanos a Marte. Vamos con esto. Música 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 Saludos para ti. 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 Gracias.